¡Hola! 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 ¡Chu & Chu! ¡Ah! ¡Chu & Chu! ¿De dónde eres de ? Es Italia Me encanta las vestidas de vestidas ¿Sabes? ¿Habes de eso? Las dos, las vestidas transparentes Me encanta, me encanta Mi nombre es Kino Fritza Fritza es italiano ¡Kino Fritza! ¡Kino Fritza! ¡Kino Fritza! No, no, no. Así. Bambino, gracias. Vamos a comer pizza a Roma. ¡Qué espagueti! Vamos a comer mis espagueti a la ciudad de Roma. ¡Oh, Román! ¿Cómo estás? ¡Ehm, 16! ¡Oh, ok, ok! ¡Va, va! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ehm, 16, amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás de Grecia! ¡Grecia! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Te gustan mi estilo? ¡Me hemeas tu cabeza, Miguel! ¿Una pregunta? ¿Sabes quién es Messi? Messi, sí. Leonardo. Leonardo Messi. ¿Sabes Duki? No. ¿Me puse el agua chico en un short night? No. ¿Sabes Kino Frisa? De Rex. Ayer me comí una Rex. ¡Ja! 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 ¡Ey! ¡Haya, amigo! ¿Qué haces, pana? No se te escucha. Capaz es mudo. ¿Qué te pasa? ¿Quién? ¿Quién de los dos? ¡No! ¡No cacho! ¡No cacho! ¡No cacho la joda! ¿Qué haces? ¿Cómo andas acá? Hola, tío. ¿Cómo andas acá? ¡Gracias! 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 ¡Soy tiktoker! ¡Se conozco! Ese es el tiktoker. ¡Sí! ¡Oh, pero acá también! No, no, él es tiktoker. Yo no. Yo soy taxista. ¡Eh! ¡Qué trocaso! ¿Qué haces? Andá a buscar a una mina. ¡Hola! ¡Hola! ¡I want the BTS! No me gusta. ¿De dónde sos? México. México. ¿Por qué buscas a Argentina? ¿Le gusta Messi? ¿Quién es Messi? ¿Cómo quién es Messi? ¿Me siento mal? Messi es el mejor jugador del mundo de fútbol. No sabés quién es Messi. ¡Messi, el youtuber! Que dice... ¿Cómo anda la gente? Bienvenido a un nuevo video. Acá Leonel Messi que... Acá me ha arrancado un video nuevo, ¿no? ¿Ese no me gusta? ¿No me conoces? No. Disculpame, pero no puedo continuar. No podemos seguir hablando con vos. Chau. No, desubicadísima. ¡Bienvenidos a la cortina del... ¡No! ¡Mirá qué chuta! ¡Mirá qué chuta! ¡Qué verga vimos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué asunto! A ver... ¡TikTokers! ¡TikTokers, creo! Acá no somos tiktokers. Acá que laburamos. Somos laburantes. Gil y laburantes. Somos... ¡Ese! Salió con... Somos los dueños de Omegle y estamos revisando que no estén incumpliendo las normas. Sí. Pontece bien, pibe, eh. Los estamos vigilando. Los estamos vigilando, chile. No, porque los estamos vigilando, chile. ¡Ojo con lo que hacen! ¡Van estén muy concreto, amigo! Está bien. ¡Uy! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, para! ¿Vos sos el lex? Sí. ¿No sos el lex? ¡No! ¡Para, sí son! ¡Sos son! ¿No son las rex? ¡Uh! ¿El de las rex? ¿Cómo me pareces las rex o no? ¿El de las rex? Claro, porque la otra vez estuve vendiendo rex acá en las esquinas. ¡Para, ¿cuál es él? Me cacharon vendiendo. ¡TikTok! ¡TikTok! Claro, yo soy el representante. Bueno, acá si quieren una foto... ¿Cuánto cobramos? 500 dólares. 500 dólares la foto. No, yo te lo quiero. Dale, por favor. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. Más cuando te fuiste que quise. ¡Sacala! 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 Si no te perdí la foto. ¡Foto whisky! ¡Sí, sí! ¡No, de nada! ¡Muy yo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Él es mi amigo, ¿sabes? Yo soy de Boston. Yo soy de Argentina. Estamos de Texas. ¡Texas! ¡Oh, Texas! Entonces... ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que algún día me gustaría ir hasta Texas. Porque la Torre Eiffel es re linda. ¿Habes entendido lo que ha dicho? No. Me gustaría ir a viajar a Texas porque la Torre Eiffel es muy hermosa. ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Translate! 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 ¡Muy bien! ¡Se calentó! Está hablando británico. ¡Ah! ¡Pero me dijo que soy un estúpido de mierda! Está hablando británico. ¡Me cagó a pido! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Franco! 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 ¡No, no! ¡Franco! ¡Kino! 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 ¡Bauti! ¡Bauti! ¡Exacto! ¡Añó! ¡Mgob! ¡No! ¡Mgob! ¡Man! ¡Oh! ¡Mgob! 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 ¡You know really guys! Francis is very famous, this movie called... ¡Ratatooey! ¡Ratatooey! The people say, Espera, you see the movie Ratatooey? Have you seen? Yes. Yes? La gente dice que yo soy parecido. Ah, yo veo como Linguini. Yo veo como Linguini. No. ¿Crees que él se ve como Linguini? ¿Sabes Linguini? Eso significa que dice eso. Linguini, me quiero matar. ¡Chao Margot! ¡Te queremos! Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde estás? De California. Yo hablo un poquito de español. ¡Muy bien! Mis papás son de México. Ah, ¿hablas entonces? ¿Hablas español? Sí, un poquito. ¿Y entendés? Sí, todo entendés. Entiendo, puedo escribir, pero así me dan nervios cuando hablo. Ah, bueno. Hablemos español, hablemos español. Bueno, hablamos español porque Guino no sabe tanto. Claro, no sé inglés. Somos de Argentina. Tu abuelita es de España. Habla con el acento. Pues tío. ¿De qué parte es tu abuelita? No sé. Ah, no sé. ¡Te salió el mexicano! ¡Te salió el mexicano, wey! ¡Taco, wey! ¡Taco, wey! ¡Pásame esos tacos! ¡Carnal! ¡Pinche pendeue! ¡Pinche pendeco con Luisito comunica! ¡Lo mames! ¡Lo mames! ¡Lo mames! ¡Hijo de la chingada! ¡Papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Papá! ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? De Rusia. ¡Rusia! 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 ¿Dónde estás Argentina? ¿Dónde está Argentina? ¡Sí, estoy en Argentina! ¡Alga! ¿Mi nombre, cómo dices? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tipo de cosas te gusta en Rusia? ¡Para hacer! ¡Muy bien! No bebemos vodka tanto que la gente piensa. ¿Tú realmente? ¡No! 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 ¡Es una menta! ¡No! 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 ¡Viva! 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 ¡Jefe de handheld iz de осв glue ! ¡Viva la bufait en su esp Derek! ¡Chau gente de Youtube ! ¡Coge de fanal 춤! ¡ Y que se vayan... ¡y que se vayan toda la puta que lo parió! ¡Weil muy bien! ¡K ultimo festival! ¡Le doyали! ¡Te dragas de equipo ahora他是 College of Education!